secretos de los famosos yalix aparicio famosa estrella dice que no le gustaría trabajar con ella ahora el actor alberto estrella ha causado fuerte polémica luego de que hiciera algunas declaraciones sobre la actriz yalix aparicio y hasta descartó rotundamente trabajar al lado de ella en algún proyecto actoral resulta que el actor comentó yo no conozco a yalix aparicio y no me gustaría trabajar con ella por la sencilla razón de que no existe un proyecto además si me propusieran algo que me interesara también debería analizarlo porque no sé cuál es su capacidad actoral el famoso actor alberto estrella tiene sus reservas y prefiere no adelantarse ni especular más sobre yalix aparicio aunque reconoció que el trabajo hecho por la oaxaqueña en la cinta roma de alfonso cuarón le fue agradable en cuanto a si le gustaría trabajar con la estrella oaxaqueña alberto estrella dijo ella ha sido sincera y lo ha confesado que no sabe actuación y mejor prefiero no adelantarme porque es como si me dijeran que si me gustaría trabajar con merlin street lo mejor es no ponerme en una circunstancia así y esperar dijo el actor hay que destacar que el actor alberto estrella se encuentra trabajando en la telenovela vencer el silencio historia en la que da vida a un hombre sumamente machista tiene dominada a su esposa sobre ello destacó es una historia para reflexionar sobre muchas cosas y cambiar otras que estamos muy a tiempo esperemos que no le pase lo que le sucedió a sergio goidi recordemos que el famoso actor en su momento criticó y llamó india yalix aparicio y ahora dice sergio goidi que sigue enfrentando las consecuencias de haber ofendido a yalix aparicio tras enterarse de su nominación al oscar como mejor actriz por su participación en roma cinta dirigida por el aclamado alfonso cuarón el actor mexicano ofreció una entrevista al programa suelta la sopa y confesó que a pesar de lo que se cree él se siente orgulloso de los logros de todos sus colegas y de sus orígenes yo estoy muy orgulloso de todos los mexicanos que logran cosas no creo que haya un mexicano más mexicano que este mono que está aquí sentado comentó el histrión refiriéndose a sí mismo sobre las agresiones que ha recibido en redes sociales sergio manifestó ellos tienen la libertad de escribirme amenazarme mentarme la madre decirme lo que quieran finalmente sobre sus declaraciones contra la originaria de tlaxiaco oaxaca detalló mi comentario fue como alguien que nunca ha querido ser y de repente le dieron una oportunidad pudiera hacer tanto o sea no por descalificar el trabajo de alguien estaba hablando de la academia ya vi la película y para mí está bien pero no es así que digas maravilloso pero esa es mi opinión yo a ella le deseo lo mejor comentó en su momento sergio goyri y tú qué opinas de lo que dijo este actor que no le gustaría trabajar con yalix aparicio déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal esto fue secretos de los famosos soy carla hasta el próximo secreto